Obras literarias que se han dado a conocer a través del cine. Bueno, a mí hubo una película que me marcó, una película que fue la que hizo que yo decidiera desde muy pequeño hacer cine, de que me enamorara del cine. Yo había visto muchas películas antes de esa, pero cuando llegué a esa película, es una película que en inglés se titula Wuthering Hates, traducida en español, se llama Cumbres Borracosas, de la escritora Emily Brunt. Y vi una película que fue la primera película que se hizo porque se han hecho muchas versiones. De 1909. A blanco y negro. Vi la versión original, la primera película que se hizo, que se hizo en 1939 por el director William Wyler en 1939. Esta película fue la que me marcó. Ya. La iluminación de la película, las imágenes tan poéticas y esta historia tan triste y a la vez romántica y enternecedora fue lo que me atrapó. Lo que hizo que yo desde muy pequeño, a edad de 8 años, 10 años, decidiera hacer esto que yo hago, que es el cine. Y también, como dice Manuel, hay otras películas que han sido éxitos de taquilla, pero hay otras que no, que no han funcionado para nada. Ahora, debo decir, y es lamentable, que las obras literarias latinas, hispanoamericanas, que han sido adaptadas al cine, han sido fracasos. A excepción de agua como agua para chocolate, que es la única que ha tenido éxito hasta ahora. Es difícil, es difícil la literatura hispanoamericana, porque el género hispano que ha salido adelante es un género de difícil adaptación en el cine. Yo entiendo por esa parte. La otra parte es que muchos de nosotros, y los directores de cine en algunos países latinoamericanos, no cultivan la lectura de su propia literatura. Y eso crea una dificultad y una contienda a la hora de la realización. Es igual que el cine a veces de nuestro país. Tenemos influencia francesa, entonces queremos hacer cine francesa en Santo Domingo. Bueno, no le debemos nada a Francia. No le debemos nada a Francia. Imagínate, en una avenida ponen una réplica de la Torre Eiffel. Yo no sé qué tanta devoción a Francia, cuando Francia siempre ha querido hacerle daño a... Bueno, sigan. Entonces, una de las películas que más me ha influenciado y que he leído los libros acerca de esa historia, es la película de Troya. Que realizó el director Wolfram Peterson, por allá de 2007, 2008. Esa película la vi yo sentado con un grupo de amigos, carajitos. Con Brad Pitt. Con Brad Pitt, Orlando Blom. Que, bueno, esa película, disculpa que te interrumpa, no funcionó en el cine, pero no funcionó quizás por la película en sí. Si no, no funcionó por miles de errores que tenía la película. En una escena sale un avión encima, en otra escena uno de los soldados tiene un reloj. A la hora de la crítica, a la hora de la crítica... Y muchos soldados eran extras mexicanos. Muchos soldados, la mayoría. Pero la película, la película trascendió en muchos aspectos. Y a nivel de taquilla también. Sí. Y la película es una adaptación, ya que es una película bastante adaptada. Un tema bastante adaptado. La batalla de Troya, que está en literatura homérica, de la Iliada y basada en la Enea. De Virgilio, de la Eneida de Virgilio. Esta obra significó para mí también como la parte épica que nosotros tenemos dentro. O sea, me llevaba por ese ritmo, ese Aquiles, en la batalla que tiene con Héctor. Y es tanta la influencia que yo leí el guión para ver cómo ellos adaptaron eso. Y en esa misma batalla que tiene con Héctor y Aquiles, en la esplanada de Troya, al frente de la muralla. Decía el guión, y pelearon como los dioses. Y de ahí salió toda esa coreografía. Yo me quedé asombrado porque cuando eso yo no conocía mucho. Entonces, como del guión que decía, porque en un documental, Behind the Scene, el mismo tercer director que estaba organizando las peleas. Dice, no, yo no sabía qué hacer porque el guión solo decía y pelearon como los dioses. Entonces, él se ingenió toda esa batalla, esa coreografía, que es una de las coreografías más hermosas que se había hecho en el cine entonces. Entre dos soldados, Aquiles y Héctor. Lo demás es historia que ya era bien conocida. O sea, la gente lo que se espera, cuando son historias conocidas como la Iliada. Y lo que se espera es qué puede aportar de diferente. Yo creo que el poder de Aquiles se sintió. O sea, la pasión. Lo único que en la película, él no usa la tesis de la Iliada, que Elena fue reactada. Sino que usa la de Leneida, donde Elena se fue por su propio amor a París, que es el príncipe de Troya. Para mí, la película mantiene la trama, que es muy importante. Y la película tiene algo que tiene Homero, que eso es muy importante a la hora de hacer una película también. Que tiene su trama de cada personaje. O sea, es una película donde tú dices, ¿cuál es el protagonista? O sea, cada personaje tiene un poder grande. Tanto Héctor, como Aquiles, como Pares, como Agamemnon, tienen una fuerza tremenda. Entonces, eso para mí fue impresionante, la forma en que ellos llevaron el cine. Y hablando de eso, un comentario, por ahí, los hermanos Coen, no sé si lo han oído mencionar, los Coen Brothers. This is a country for not all men, true greed, the serious man. Un sinnúmero de películas, Fargo. Toditas ganadoras de Oscar. Todas. Ahora han hecho una comedia, una película, perdón, que es una adaptación moderna de la divina comedia de Dante. Y cuando le hacen las entrevistas, están hablando, dicen, bueno, alguien nos trajo este guión y nos pareció fascinante. Supuestamente es una adaptación moderna de la divina comedia. Que posiblemente va a ser un fracaso. Ajá, yo creo que de por sí ya lo es, porque la película aún no se ha estrenado y ambos se ríen a carcajadas cuando el entrevistador le pregunta que si han leído la divina comedia. Y ellos dicen que no. No, entonces será un fracaso. Entonces, ¿cómo se traen una película que es una versión, una adaptación moderna de una obra literaria clásica? Y tú diriges la película, la haces, la edita y dices que tú no has leído la divina comedia. No, no, eso no es tu pie. Tan, tan jodones. Tan, tan jodones.